Música Música Pasaré en un segundo sin amarte, porque tu amor ya esté metido en todas partes, para vivir con eso siento cada instante, si me permites, en nuestro mundo toca solo hay alegría, en donde se hace realidad tus fantasías, si me permites, por siempre serás mía, si me permites. Música 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 Música